Un grito de júbilo Y haz un gozo Y por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí Nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre Poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre Majestuoso grandioso No callaré No callaré No callaré No callaré No callaré Alguien puede hacer ruido de alegría Dígalo Por amor a tu nombre no callaré Por amor a tu palabra no callaré Por amor a tu palabra no callaré Tu fuego, tu fuego Alguien puede hacer ruido de alegría Nadie lo apagará Por amor a tu nombre no callaré Levanta su mano y le echa y dígalo No, no callaré Proclamaré tu nombre poderoso salvador No, no callaré No, no callaré Y gritaré tu nombre majestuoso Gran yo soy No, no callaré 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 Aleluya Aquí está la generación que no va a callar Levanten su mano, vamos así No, no callaré No, no callaré No, no callaré No puedo callar Ahora sí No puedo, no puedo, no puedo callar 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 A ver cómo lo dicen las rompendas Eso se dice saltando No puedo, no puedo, no puedo callar ¡Alguien puede salga! Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien quiere darme la bienvenida El Rey de Reyes Llegó el tiempo, llegó el tiempo Llegó el tiempo, llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo, esta es la hora De adorar al Rey De adorar al Rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Alguien le adora Alguien está alegre Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar Y las vamos a recordar Alguien alguna vez cantó esta canción Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cuando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad A ver Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel ¡A su nombre! Un grito de júbico A ver, las palmas así A ver, vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha visión Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo Conny Pérez A su nombre Él es el Rey de toda la Tierra Vamos, dile conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza ¡Dilo conmigo! El Señor es mi Rey Mi todo El Señor es mi luz Mi Rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar El que te gozo El que guía mis pasos El que extiende El que extiende sus brazos El que adorce los cielos Una vez más fuerte ¡Dilo conmigo! El Señor es mi Rey El Señor es mi Rey Mi todo ¡Aleluya! El Señor es mi luz Mi Rey Mi Rey Mi Rey El que me hace vibrar 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 El gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos ¡Dilo! El creador de los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida a Juan Carlos Salmano ¡Alguien tiene gozo! ¡One, two, three! ¡Oh! Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Es que lo que mi Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, todo mi ser Adórale Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Monró ¡Una explosión de victoria! Vamos declarándolo, hay muchas formas Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando, me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Acompáñanos los minutos con suerte! ¡Acompáñanos los minutos con suerte! ¡Ay, pobre, en el nombre de Jesús! ¡Acompáñanos los minutos con suerte! Gracias.